Mira, tú visualiza un laguito súper cute Con un aislé en medio Tu novio, andar en lanchitas Y comer deli ¡Qué romántico! ¡Perfecto! Eso no existe ¿Por qué no viajan? Si existe Es Michoacán Pátzcuaro, el lugar de tus sueños Es Michoacán, el alma de México Descubre las promociones y los paquetes especiales que tenemos para ti en visitmichocan.com.mx